La excavación del ámbar Estoy en la excavación del yacimiento de El Soplao. Me han dicho que es uno de los afloramientos de ámbar más importantes de Europa. Efectivamente, Gea. Aquí el ámbar se extrae con métodos especiales para que no se deteriore. Se usan chorros de agua a presión para desmantelar los sedimentos, que después se tamizan para poder recuperar hasta los pedazos más pequeños. El agua ha dejado al descubierto un trozo enorme de ámbar. Pero, ¿si es de color azul? Una de las peculiaridades de este yacimiento es que el ámbar se ve azulado cuando incide sobre él la luz del sol. Esto se debe a un fenómeno llamado luminescencia. Voy a ver si saco una pieza igual. ¿Qué es esto? Parecen hojas. Has acertado, Gea. Son restos de plantas. Estas rocas también contienen hojas y tallos de coníferas. Posiblemente de los árboles que produjeron la resina que dio lugar al ámbar de El Soplao. ¡Esto es fascinante! Yo quiero ser paleontóloga. Te comprendo, Gea. Este yacimiento ha despertado gran expectación entre la comunidad científica por el gran volumen de ámbar que se está obteniendo y por la conservación tan excepcional de los fósiles que contiene. A mí lo que me llama la atención es la presencia de fósiles en el interior del ámbar. Por cierto, en la excavación no los he visto. Esos fósiles son muy importantes porque son muy poco comunes y suelen ser especies desconocidas. Para que puedas verlos bien y para que los científicos puedan estudiarlos en detalle, es necesario un largo trabajo de preparación en el laboratorio. Eso también me gustaría verlo. Vámonos entonces al Laboratorio del Museo de Ciencias Naturales de Álava.